Desde que existe el ser humano, siempre hemos querido llegar a sitios más y más lejanos. Primero salimos de aquel continente llamado África, y nos adentramos en el resto del mundo. Más tarde aprendimos a construir barcos para poder cruzar mares, océanos y ríos. Finalmente, contra todo pronóstico, gracias a nuestras creaciones pudimos conquistar los cielos. Más tarde llegaría al espacio. Hoy amigos, no os vamos a traer un vídeo de drones, que también. Hoy lo que os vamos a traeros es una herramienta para completar algo que el ser humano tiene implícito en su ADN, su espíritu aventurero. En este vídeo os vamos a ofrecer un aproximamiento sencillo a un mundo bastante complejo, el de los drones. Así que como siempre, si os parece bien, y si no también, porque esto ya está grabado, ¡vamos al lío! En primer lugar vamos a hacer una división. Tranquilos, que no es de las de matemáticas. En el mundo de los drones existen más o menos tres tipos de drones, o al menos así lo veo yo. En primer lugar tenemos a los drones para jugar y pasártelo bien, hacer el canelo y asustar a tu perro o algún pobre pájaro que pase por la calle. En serio, no hagáis eso, chavales. Después tenemos los drones para grabar. Aquí podemos encontrar tanto drones de 100 euros como drones profesionales para películas de más de 20.000. O hasta lo que le quieras echar en verdad. Finalmente están los drones profesionales, los que sirven para fumigar, medir el terreno, multar a la gente que se haya pasado de velocidad, encontrar a gente que se haya perdido en el bosque, o claro, y por qué no, de uso militar. Obviamente si el ser humano ha inventado algo molón, tiene que estar relacionado de una u otra manera con el maldito ejército. De ahí vino internet, los cohetes, los lanzallamas y ahora los drones. De estos últimos no os voy a hablar porque seguramente si quisieras un drone de estos no estarías viendo este vídeo. Pero bueno, yo os lo dejo caer porque son cosas bastante interesantes y pues la cultura no duele. Como os he dicho, en este vídeo nos vamos a enfocar en los dos primeros. Y drones para divertirse grabando. Porque honestamente, siempre es divertido hacer volar algo. Primero os voy a hablar de los que sirven para divertirse, sin preocuparse tanto por grabar. Aquí os voy a hablar de dos drones, que ocupan la mayor parte del mercado. El primero es el Rise Telo, un drone que cuesta sobre los 100€. Y que aparte de controlarse muy bien y servir para lo que vas a usar estos drones baratos, también tiene una cámara que graba, no vamos a decir que bien, pero sí decente. El segundo drone es de... Esto no os lo vais a creer. El segundo drone es de Xiaomi. El Xiaomi Me Too. Sí amigos, hasta en el mercado de los drones ha tenido que meter las narices Xiaomi. La verdad es que está bastante bien y además es un poco más barato que el Telo. Ambos son muy divertidos y sirven para lo que están destinados. Además, ninguno de ellos necesita mando, dado que se pueden controlar directamente desde el móvil. Lo que hace que los fabricantes hayan podido invertir más de ese dinero en mejorar el propio drone en lugar de poner el mando más barato que hubieran podido encontrar. Ahora os voy a hablar de los drones más divertidos de todos, pero también los más frustrantes, difíciles de controlar y complicados en general. Estoy hablando de los drones de carreras. Sí amigos, estos pequeños son lo que me han inspirado a hacer este vídeo, dado que yo mismo estoy construyendo uno. Y exacto, has escuchado bien, me lo estoy construyendo. Porque estos desgraciados son como montarte un ordenador por piezas. Puedes comprar absolutamente todo por separado, que si los motores, que si la emisora, que si el receptor o el chasis del drone. En fin, que tampoco os quiero aburrir. No os lo voy a negar, es bastante locura y no se lo recomiendo a nadie que no quiera perder bastante tiempo de su vida en esto, o que no tenga algún buen amigo que le ayude con ello. En mi caso, obviamente, no tengo amigos. Así que lo he tenido que suplir con tiempo y lágrimas. Visto así, pues no parece tan apetecible, pero cuando te enteras de cómo se controlan, con unas malditas gafas de realidad virtual que parece que habías montado encima, pues te das cuenta de que son distintos a todo lo demás. Además, pueden alcanzar velocidades absurdas de más de 140 km hora y conseguir planos tan ridículos como estos. Yo os advierto de que es un mundo bastante complicado, pero si os tengo que recomendar algo, sería el Nazgul 5 V2, que es como una especie de drone premontado, que está bastante bien de precio. Ahora bien, en este mundillo ha llegado un visitante extranjero, un forastero. Los locales le conocen como DJI, o como a mí me gusta llamarla, la Apple de los drones. Hasta ahora se habían dedicado a fabricar drones para grabar, de los que luego os cuento más, pero han decidido que ya era hora de meterse en este sector, y han sacado un drone que no tiene mucha pérdida. Si la empresa se llama DJI y este tipo de drones se llaman FPV, el drone se llama DJI FPV. Increíble. Bueno, pues este dronecito tiene todo lo bueno, o casi todo, de los drones de carreras. Me refiero a la velocidad, el control y la diversión, pero unido también con las cosas buenas de los drones de DJI, como los sensores antichoque, unos controles y una calidad de construcción excelente, y en general, facilidad de uso, que es lo que más le faltaba a este mundo para llegar a más gente. La cosa mala es que este drone sí que es bastante más caro que un drone de carreras normal, pero si me preguntáis a mí, es bastante entendible, teniendo en cuenta todo el resto de sensores y materiales que lo diferencian de un drone convencional. Por cierto, si os está gustando el vídeo, no estaría de más que dejaras un like. No hay presión, ¿eh? Tú a lo tuyo. Y si te gustan esta clase de vídeos, pues te puedes suscribir también. Y a cambio le daré una pipa a mi ratón de tu parte. Dicho esto, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los drones para grabar. Y para ser totalmente justos, amigos, os voy a ser claro desde el principio. Si queréis un drone que pueda grabar profesionalmente, como esos que graban deportes extremos, paisajes increíbles o eventos importantes, vais a tener que dejaros dinero. Puede que no tanto como podéis pensar, pero por 100 euros, un drone que vuele bien, con una cámara buena y un buen tiempo de vuelo, es literalmente imposible. Por lo menos a fecha de hoy, 21 de marzo de 2021. Y creedme, si veis algún otro canal o persona que os dice lo contrario, os está mintiendo. Vale, habiendo aclarado ya esto, os voy a decir cuáles son las opciones más baratas que existen para grabar con calidad. Se trata de comprar una buena cámara de acción, que les llamo yo, es decir, la típica GoPro de toda la vida, o uno de sus derivados baratos. Y un drone que pueda volar de forma estable y pensado para llevar este tipo de cámaras. Esta es la opción más digna y además muy customizable, puesto que le puedes poner la cámara y el drone que más se ajuste a ti. La contraparte que le veo, aparte de tener que buscar una cámara y un drone compatibles, es que en muchos casos no vas a poder dirigir la grabación más que girando o rotando el drone. La próxima opción, que sinceramente me parece una de las mejores, es la de comprarte un DJI Mavic Mini, que posiblemente sea el drone de grabación más comprado del mundo con bastante diferencia. Es el drone que veis usar a la mayoría de youtubers de blogs y a la gente en general. ¿Por qué? Pues más que nada por su precio. Es un drone de 400 euros. Y alguno de vosotros podría pensar que esto es mucho dinero, pero si estás metido en el mundo de los drones, sabrás perfectamente que esto no es nada descabellado. Es más, es un precio bastante decente para lo que ofrece. ¿Y qué ofrece entonces este drone? Pues para empezar, y tampoco voy a negárselo a nadie, es posible que algo de tu dinero se vaya directamente a pagar a DJI. DJI es posiblemente la marca de drones más famosa del mundo. Es una marca china y sus iniciales significan innovaciones de la gran frontera. ¿Que por qué os digo esto? Pues porque me hace gracia ver los nombres de grandes empresas traducidos al español. El caso es que DJI se ha hecho un hueco en el mundo a base de vender drones de gran calidad. Y es posiblemente la empresa en la que todo el mundo piensa cuando se habla de drones. Es por esto que han desarrollado una cierta aura de compañía premium, algo así como Apple con los smartphones, pero ellos con los drones. Solo que claro, también conservan algo de ese espíritu chino y sus productos no es que estén totalmente fuera de la calidad-precio. El DJI Mavic Mini es la opción más barata que tiene esta marca. Se trata de un drone ultra portátil pensado para grabar. Funciona con GPS, tiene una duración de vídeo de media hora, sin viento, y puede grabar hasta en 2K. Pero no 2K de esos horribles que no sirven ni para verlo en el móvil, sino 2K de calidad decente. El drone como tal, pues, tampoco es que sea veloz como un halcón. Está pensado para grabar, por lo que si quieres hacer carreras, puede que no sea la mejor opción del mundo. Pero la parte buena de que sea DJI es que es una marca tan conocida que vas a encontrar piezas específicas y recambios de una forma súper sencilla y barata. Si queréis algo un poco más profesional, echarle el ojo al Parrot Anafi. Parrot es otra de las marcas más conocidas del mundo de los drones. En este caso, el Parrot Anafi es de los pocos drones que han conseguido quitarles ventas a DJI. Más que nada porque para el precio que tiene, unos 500€, puede hacerle la competencia a drones bastante más caros. Su peculiaridad es que tiene una cámara realmente buena, que puede apuntar tanto al cielo como a tierra, con la que podemos conseguir vídeos tan buenos como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. No tiene un tiempo de vuelo muy largo, es de unos 18 minutos, pero como podéis imaginar, no es que el resto de drones duren mucho más. Y bueno amigos, también podría recomendaros drones mucho más caros, que graban ya profesionalmente, y son los que se usan para grandes eventos, como el DJI Phantom o el DJI Inspire 2, pero yo creo que ese tema da para un vídeo entero. Así que os vuelvo a recordar que dejáis bastante amor en este vídeo, y es posible que hagamos otro con las cosas que nos pidáis en los comentarios de este. Esperamos haber podido ayudar a alguien, y recordad que ni con el modo incógnito del ordenador podéis escapar de la furia de bigotes. Ale, pasad un buen día. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.